Pero antes, yo quiero que recordemos que en el día de ayer estuvimos conversando sobre el tema de las demandas de las provincias fronterizas, estas demandas que están haciendo. Pues nosotros queremos hoy que ustedes escuchen el comentario del doctor Guillermo Moreno. Pues entonces, escúseme, el doctor no estaba escuchando ayer. Estaba escuchando por aire maritierra y quiso mandar entonces este audio para que lo compartamos con todos ustedes. Escucha ahora el comentario de Guillermo Moreno. El pasado lunes primero de febrero, por más de siete horas, centenares de ciudadanos de las provincias fronterizas encabezaron una protesta frente al Congreso Nacional. En las pancartas que levantaron se podía leer, entre otras, frases como las siguientes. Piedad por la frontera. Se nos muere la frontera. Ese mismo día, en el municipio de San Ignacio de Sabaneta, de la provincia de Santiago Rodríguez, se desarrolló un paro cívico de labores en el comercio, el transporte y demás actividades organizado por el Comité de Defensa, que integra a juntas de vecinos, comerciantes y empresarios. ¿Y qué es lo que ha causado todo este revuelo? Que ese día, el primero de febrero, la Ley 2801 perdió su vigencia. ¿Y cuál es la importancia de esta ley? Muy sencillo. La Ley 2801, promulgada en el 2001, es decir, hace 20 años, creó una zona especial para el desarrollo fronterizo. Ese régimen especial contempla que las empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias y de cualquier otro tipo que se establezcan en las provincias fronterizas no tendrán que pagar impuestos internos, ni aranceles, ni impuestos aduaneros sobre materias primas, equipos y maquinarias. Las provincias fronterizas para la aplicación de la Ley 2801 son Pedernales, Bauruco, Elías Piña, Independencia, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez. Actualmente, bajo el amparo de esta ley, hay instaladas en estas provincias unas 82 empresas que generan 17.000 empleos. Es verdad que la Ley 2801 no ha tenido la trascendencia que ha debido tener. La razón es que, desde su promulgación, ha sido obstaculizada por sectores industriales tradicionales, quienes han apoderado a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Constitucional para impugnarla, creando con ello un ambiente adverso que ha evitado que muchos empresarios no se arriesguen a invertir en la zona fronteriza. Pero lo que le ha puesto ahora la tapa al pomo es que en un proyecto de modificación de la Ley 2801 elaborado en la Cámara de Diputados se cambia el régimen original de la ley. Entre otras modificaciones, se está introduciendo que las empresas solo disfrutarán de un 50% de la exención impositiva en vez del 100% que contempla la Ley 2801. Además, se modifica la Ley 2801 para limitar el espacio de venta y de operatividad de las empresas al establecer que las empresas beneficiarias deben realizar la venta de sus mercancías exclusivamente en las provincias fronterizas. Sin dudas, detrás de estas modificaciones introducidas a la Ley 2801 en la Cámara de Diputados están las manos de los industriales que siempre se han opuesto a la vigencia de esta ley. Dejar perimir la Ley 2801 o cambiar el marco jurídico que esta ley creó es un verdadero crimen contra las poblaciones de estas provincias. La zona fronteriza es la parte del país con mayor empobrecimiento, desempleo, migración, encontrándose varias de estas provincias en proceso de decrecimiento de la población. En la frontera es donde nace la patria y no es posible abandonar a sus pobladores a vivir en la miseria absoluta. Por estas razones, es preciso que levantemos nuestras voces para darle todo nuestro apoyo a las justas demandas que están levantando las provincias fronterizas para que el Congreso mantenga la vigencia de la Ley 2801. El marco jurídico creado por la Ley 2801 tiene que seguir vigente en su forma originaria para estimular que empresas vayan a ese territorio e inviertan y generen empleos decentes en esos territorios y frenen la miseria a la exclusión en que viven la mayoría de los habitantes de esas provincias. Los habitantes de las provincias fronterizas también son dominicanos y merecen la oportunidad de desarrollar sus vidas con respeto de sus derechos y de su dignidad como personas. Acabas de escuchar el comentario de Guillermo Moreno.